Se fue Mira, mira, mira que estas viendo Mañana, mañana, suéntense Un multo ya Que la policía te va a pedir ahora No queremos nada Oye, 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 maldito feo, yo trifeo En esto yo te meto el dedo Estamos en el culto, salimos porque sin querer te tiraste un feo Así que entrate quieto, con esto yo no estoy Estamos aquí afuera porque allí en el feo debarazaste el toro El toro, el toro, el toro compadre, estamos con todo Pero fue bajo grajo tuyo Que nos sacó a todo, ve que es lo que compadre Estamos aquí en escuela, vaquea como yo improvisando Te mata afuera de la escuela La mató, la mató, en esta vuelta equivocó Lo sacan del cucho, porque su bajo boca la tumbara La pisó, dije la pizarra, pero como es que ella se equivocó Suelta el beat que me trabé Suelta el beat que tengo todo No te llevo el lío Tu bajo boca le hizo afuera la calva al tío ¡Ja, ja, ja! ¡Mañada, papá! ¡Oye, ya, ya! Este es el recreo de mañana Vaya con lo que, esto es sin avería Por el bajo boca de él, ya no le venden en la cafetería ¡Ja, ja, ja! El recreo de mañana Para mañana, para mañana ¡En el nazo! ¡En el nazo! ¡Mario el favor! ¡Ja, ja, ja!